Hola, ¿qué tal? Público lindo, público bello, público amado, quiero que me permitan en esta ocasión saludar a cada uno de mis familiares que están esparcidos por todo el planeta, a mis amigas y amigos y muy especialmente pues a cada uno de ustedes que me siguen a través de mis redes sociales, que forman esa familia tan especial para mí, que son los admiradores de mi música, las personas que disfrutan de mis canciones. Un saludo muy especial para todos, quiero abarcarlos en un abrazo fuerte lleno de buenos deseos, de los mejores deseos, porque el supremo creador de todo les cuide, les bendiga, les proteja y nos permita, nos permita seguir juntos, aunque sea virtualmente a través de las redes sociales y de vez en cuando se nos permita encontrarnos en un escenario, en un teatro, en un lugar donde yo poder cantarles todas mis canciones y ustedes puedan compartir conmigo esos momentos especiales. Así que quiero desearles pues a cada uno de ustedes feliz navidad, que tengan una cena exquisita rodeado de las personas que aman y que pasen una noche, una noche buena maravillosa y para el próximo año pues Dios nos permita estar juntos otra vez. Por ahora un abrazo fuerte, bendiciones, les amo, feliz navidad.